La información sobre este caso desde México, el movimiento para exigir que 43 estudiantes normalistas desaparecidos regresen con vida sigue sumando apoyos. Maestros de distintos estados de ese país acudieron hasta Ayotzinapa para apoyar a los familiares y compañeros de estos jóvenes ausentes. Mientras las protestas donde se exige al gobierno, la aparición con vida de los estudiantes siguen hacia adelante. Nuestro corresponsal en México, Raimundo Pérez Arellano, nos tiene toda la historia. La solidaridad para los estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa no deja de fluir. Maestros del estado de Michoacán llevaron víveres y dinero para apoyar el movimiento que busca a 43 jóvenes desaparecidos. El 22 de octubre convocamos a una marcha en la ciudad de Morelia en donde se volcó todas las personas o un número muy importante, 120 mil gentes en la calle con su kilo de ayuda y con su pesito de aportación. Cerca de 150 maestros del estado de Michoacán viajaron hasta Guerrero. Ellos aseguran que no pueden ser ajenos al ataque contra los normalistas. Nos sentimos también agredidos ante este atentado porque no es la primera vez que sucede algo así. En el estado de Michoacán también hemos sufrido este tipo de agresiones. Los maestros de Guerrero también estuvieron presentes. Ellos desde que se conoció el atentado contra los estudiantes han realizado acciones de apoyo. Porque como Magisterio de Guerrero no podemos estar sentado viendo o ser cómplice de este acontecimiento de crimen que se está cometiendo, violentando a los derechos humanos. Exigen además la presentación con vida de los estudiantes, juicio al exgobernador y al expresidente municipal de Iguala. La solidaridad de los maestros no solo se limita a estas acciones dentro de la Escuela Raúl Isidro Burgos. También su respaldo lo muestran en las calles. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, los maestros marcharon desde el Zócalo hasta Casa Guerrero donde vive el gobernador. Ahí las acciones de protesta fueron más intensas. Al término de la movilización, los maestros advirtieron que si los estudiantes no aparecen con vida, las acciones de protesta se incrementarán en número y en intensidad. Raimundo Pérez Arellano, Telesur, Chilpancingo Guerrero.